Richard Gere me vuelve loca Che, estoy acá Me encanta Bueno, me encanta Ponete celoso porque me desespero cuando lo veo Es más, te digo Si dieran esta película todos los días Yo estaría acá mirándola Pero la pucha, digo ¿Qué pasó? No sé, anda a arreglarlo, dale, dale Ey ¿Cómo se arregla esto? Pegale Te le tenés que pegar fuerte Escuchame con lo que vale Esto se rompe así Por un golpecito, a ver No, pero Pero Pará, güey yo Me voy a perder Mi parte favorita Pero, bueno ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo es tu parte favorita? ¿Mi parte favorita? Sí Ella está trabajando en la máquina Así, muy ocupada Tiene los tapones puestos No escucha nada Y de repente Sin que ella se da cuenta Aparece él Todo vestido de blanco Impecable Ajá Y pasa por detrás de ella Y la sorprende con un beso en el cuello ¿Así? Así Y después ¿Después cómo sigue? Después La levanta en brazos ¿Le levanta en brazos? Ajá ¿Así? No, no, no ¿No? No, así, así ¿Así? Sí ¿Y después? Y a ella se le suelta el pelo Ah Y se la lleva ¿A dónde? No sé Porque ahí se congela la imagen Y termina la película Pues lo inventamos nosotros al final ¿Qué pasa? Te lanzaste de mis besos No, no es eso, Tony ¿Entonces? Tengo un poco de miedo ¿Por qué? Porque siempre que pudimos estar juntos Y que nos pudimos amar Pasó algo terrible Una desgracia que nos separó Y estoy hablando en serio Segundo Eso es el pasado Ya no va a pasar nada Nuestro amor está más fuerte que nunca No hay nada que nos pueda separar Esto es para siempre Y que digan lo que quieran Que nadie pudo entrarme un poco No abrimos la puerta Que protegimos el refugio De todo lo de afuera Que nadie se acercara Que nadie nos tocara La historia más bonita De nada Digan lo que digan Lo que tú y yo tenemos Que no perderemos ellos No lo entenderían No perderemos tiempo En explicar No serviría Que el tiempo nos ha dado La razón Que nadie nos tocara La historia más bonita De amor Que nadie nos tocara